¡Aplausos! 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 ¡Buenos chicos, tenés y pasados! ¡Gracias! Hola, me llamo Antonio y voy a cantar una canción pseudo-religiosa. ¡Ay, me toca a mí! ¡Qué nervios! Hola, me llamo Esther y canto y bailo. Y voy a cantar un tema de Aconline, gracias. Bien, el baile es para morir. Salí del teatro ya en la consulta y al doctor me pedí ¡Qué casculo! ¡Así bailaré, seguro! Podéis mirar, me paso, aprovechéis la nariz también. ¡Qué casulo! ¡Ay, muy bien! Hola, yo soy Mónica, sé cantar y también sé bailar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¡Bésame, bésame! ¡Bésame! ¡Bésame, bésame! ¡Bésame, bésame! ¡Bésame, bésame! ¡Bésame, bésame! Hola, buenas tardes. Yo me llamo Andrés y yo os vengo a cantar alto. Voy a cantar un bolero precioso. ¡Hable más alto, por favor! No se le oye. ¡Voy a cantar un bolero hermoso y muy bonito! Así vale. Así está muy bien. Gracias. Gracias. Hola, yo soy Elie y canto el libro. Y canto. Y también soy actriz. Voy a cantar una caña. Que salga esto, que si quieres salir, no es que yo esté borrata de años. No me voy a quedar sin bailar. Siempre ha sido triste y aburrido. Gracias. Gracias. Canta ya. Voy a coger aire primero. No es posible. Buenas tardes. Ella es Gloria. Yo soy Paco. Somos cantantes. Yo también soy profesor de baile. Y vamos a cantar un molero. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde. Y te encuentres en la calle. Perdida. Sin rumbo. Y en el oro. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Hola. Me llamo Quinta y pico unas cintas muy grandes. ¡Ah! ¡Ay!